Suscríbete a veces mantelete por aquí, y cuando se termine con trato es bajando esta liga a veces no cayó gente, está cerrado? ahorita la puerta cerrada creo que termine con trato nos tratan de dar wey, pinches balas estamos bien pinches lejos wey me parece que va a cerrar en 18 segundos hay lo que falta en 10 segundos me lanzo y tú te estaciones atrás faltan 10 ¿Sekina? uj sobre eso viene un carro, viene un carro, no wey, no wey, viene un carro, vente, vente, vente vente wey, vente, 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 subete, subete subete wey, subete wey ahí viene el cabron mira, te dije, son los del contrato wey si, la gente más buscaba hay ensalaberes dije que pedo wey, que chica rob, viene directito hacia acá pero se la pelaron si, no tengo ganas como la pelleta tengo mi tiempo en qué zona estará bien, nos vamos por Lumber no? querían irnos a quebrar aquí estás a salvo, perdiste los rastreadores enemigos 5, y todavía nos falta dinero, no mami si, nos faltan 400 hasta allá buscamos podríamos ir, vamos a nuestro baño pero aquí está muy céntrico ahí es, pero nada más es para sacarla pero por aquí pasó el avión en ese caso, mejor vámonos al de prisión vámonos al de prisión cómo es el de prisión o vamos a la de acá, es que siento que aquí estamos muy es que siento que aquí vamos a estar muy expuestos con el puto helicóptero vamos a hablar habría de haber manera de reparar el helicóptero no güey, como en el camión, ¿te acuerdas? está, está, en el blindaje pero quédate arriba, déjame ver ese punto no güey, hay gente, gente, gente todo es uno sí, es el que va cayendo de gula, pero tú eres el único que trae armas yo no voy, voy a caer aquí mero agua, es que la de acá ya está abierta le voy ya vi, ya van cayendo más va cayendo otro pero no traigo muchas balas ni yo, solo traigo 40 mira, ahí hay escudos ah cabrón ahí te cayó uno, ahí te cayó uno te cayó uno, ahí ébralo échame la mano acá güey, rápido, rápido detrás de las piedras ah, te bajó? sí, no lanzarás, solo resiste más agáchate cabrón pues tío que no traigo nada güey, ni blindaje ahí, hay mochila, ya agárralo debes hacerlo dónde, dónde, dónde allá es donde lo bajé blindaje aquí ametralladora ligera marcada entrega de armamento aliada en camino no, pues ya cayó güey, mejor vamos voy a ponerle el trofe al helicóptero güey este güey traía el trofe voy checando zona ahí hay, ahí hay dos, eh reubicando zona segura sí, sí, sí no, 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 hay caído un pinche lugar bien culero son dos cajas güey para entrar güey ¿tú lo lanzaste? Mejor vamos a tienda y compramos munición ¿Dónde hay una por aquí, güey? Cabrón ¿Qué, ya no hay? ¿Está esta? Yo creo que ahí nos van a agarrar Me voy a la siguiente Mira, cómprala y yo compro un UAB Deja que compro un UAB, güey, y lo tiro Sí ¿Ves qué te dije, güey? Aquí estaba Pues nada más es un equipo Está raro Ya tengo las municiones, vámonos a un lugar Nos tiran de atrás, güey Sí Creo que es un Franco en la torre UAB sin combustible, regresamos para Reva ¿Para dónde nos vamos, güey? No, 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 no Ya, 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 ya Chau ¡Vacen die Viene una quatri, ¿le puedes dar? Mira ahí va es un wey, ¿ya viste? Déjalo, mantengo estable Ahí está, mira Me disparan, me disparan Aquí está, me disparan Acabamos, acá vamos, acá Por ahí Ok Pues Déjalo ¿Había gente? No No, si hay wey Si hay wey Si hay wey Buena No te preocupes, lo lograrás Esta grau está bien chingona Estos ya están campeando ¿Y eso que nos levantaron granada, eh? Si A ver, aguantame aquí otra vez Si hermano No hay que... Siga, Jess No hay que ver ¿No hay que ver? Si, sí, es el otro No hay que ver No hay que ver No hay que ver Si, vamos a ver No hay que ver Esos Esos No hay que ver No hay que ver Ya estoy, ya estoy. ¡Aproximándose! ¡Zona segura reubicada! Lo dejé sin placas. ¿Pusiste minas abajo? Mina abajo. Puse una mina en los escaleros. No manches, si nos lanzó las... ¿Eh? Sí, tírala. Déjate que tiro las mías. Porque también estoy lleno. Tengo ataque, recién. Una hacka y otra. Ya veo el otro medio. ¡Sin placas! Sí, sí me dio el wey. ¿Dónde está la casa o no? Allá atrás del árbol. ¡Sin placas! A ese wey le gusta que le tumbe las placas. Por aquí se activó uno de bandera, wey. Por aquí cerca. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Márcamelo, wey. ¿Te va a bajar, wey? Ya le bajé placas otra vez. Estaba ahí, ¿verdad? En movimiento. Aquí, adelantito. ¡Tien marcador! Recibido. Ya está delante del árbol. Estamos en la zona segura. Ya lo vi. Está por ahí. Bueno, no en el poste. Allá atrás. Por aquí. Atrás de la barda. Cádele vuelta por acá. Cambio de posición. No, es que me está checando acá. Está checando otra ventana. Ya lo levantaron, wey. Putero de gente aquí, wey. ¿Hay alguien, wey? Sí. Enemigo marcado. Ella va a cerrar con la canción. En movimiento. De atrás no veo a nadie. ¿Quién me está apuntando? ¡A su fuego directo! ¡Hijo de perra! ¿Me bajó? ¡Aguantarás! ¡Sólo resiste! ¡El enemigo entrando en el área! Alguien cayó del techo. Checa las ventanas. Cayó por acá. Por acá. No, ya no. ¿Dónde vas? ¿Lo mataste? No, le bajé placas, pero se tiró. Robó el coche. ¿Sabes que nos van a dejar sin placas, wey? Mira, esta puerta no tiene... Cambio de posición. No, pues nada más traía una, wey. ¿Ya te armaste, no? Ah, sí, de veras. ¿Cuál puerta dices? Ya, 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 ponla. Esa. Ponlas pegadas en la puerta, mira. En la esquina de acá. Donde se abre. Apenas... Apenas abran la puerta, la mina explota. Es aquí, wey. Es que si tienen el de rastreador, wey, la pueden hackear. Si está cerca de la puerta. Más o menos es como la apertura de la puerta, wey. ¿Dónde abre? Ahí la dejas, dejas por ahí. No mames. ¿Ya viste dónde? En movimiento. El edificio chido este, wey. Y ese cabrón, ya me está apuntando. Está en la casa de enfrente, wey, no está. En movimiento. Voy por abajo. Pero no sé si sea nada más uno, eh. No, pero no voy a salir. Ah. Hijo de perra. Me alcanzo a bajar. No tengo a... Apenas. No te preocupes. Lo lograrás. Granada. Vine para acá, wey. Viene para acá. Aquí está, a cinco metros. Apenas. A ver, entren. Todavía no te mueres. Por pendejos. Vamos a la zona segura. Qué pendejos. Bueno, me dieron plaquitas. ¿Tienes placas? Y ya se las pongo todas estas cosas. Ya agarré, ya agarré. ¿Tú vos? Hay que movernos, wey. Mira, agarré. Pero hay un trophy. Y, arreglante hay un carrito. ¿Para dónde nos vamos? Pues es el difícil que dices. Pero es que va a estar tomado, wey. Pinche carro, ya lo habían agarrado. Sistema trophy en línea. Yo conduciré. Hasta eso no está tan dañado. ¿Nos quedamos abajo del edificio, wey? O qué pedo? Para atender a esta estación. ¿Cuál estación, wey? Esa no es la estación o qué es. Este de acá. Hay tienda. Estación de comunidades y diversificada. De hecho, es un camión que no debería de estar ahí. Este tampoco. Están haciendo contrato ahí, wey. ¿Ya viste? Ah, sí. Pues vamos al edificio a ver si no nos chingan. Bájate, wey. Hijo de su puta madre. Termina la pelea. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. ¿Cuántos hay arriba? Un tren fantasma. ¿Ya viste dónde va a quedar, wey? Sí. Bien culera, wey. Mira, acá. Aquí estamos dentro de zona. ¿Dónde? ¿En este edificio? Me voy. Creo que podríamos cambiarnos. Me voy, pero no está alto el edificio y no tiene para subir. Estás entre los veinticinco activos en la zona. Pues subimos aquí por las escaleras y atacamos. A ver, vamos. ¿Pero ya va a cerrar esto, wey? Es de la zona. Sí. ¿Tú rompiste vidrio o qué pedo? Sí, sí, sí. UAB enemigo arriba. ¿Por dónde, wey? Vamos a la zona segura. ¿Te subiste hasta arriba? Aquí estoy. No hay nadie. No veo nadie todavía. O sea, los de aquí los mataron, wey. ¿Qué pasa? El gas me va a atrapar acá el gas. Salté, wey. Ah, pensé que estamos arriba, wey. Voy a cargar arriba del edificio, wey. Cambio de posición. Tienes gente de este lado, wey. De este lado. Me voy. Agasta aproximándose. Marjando nueva zona de gula. Ay, no seas maldante. Pregunta. Aguantarás. Solo resiste. Estás entre los diez mejores. Bien hecho. Placate, wey. ¿Qué pasa? No veo otro trophy como para agarrar el camión. No, no veo el trophy. No sé dónde estén los otros, wey. Estás perdiendo terreno. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Fuera. Ay, nada más le quedé placas. El otro se te metió, eh. Ya va a salir, ya va a salir. Ahí está, ahí está. Enfrente de ti, enfrente de ti. No manches. Plaquete, plaquete. Ahí está, wey. Ay. Se la ganó la animación, la máscara. La máscara. Nos dieron duro, pero emparejaremos. Gracias.